Buenos días amigos de los diferentes medios de comunicación. Estamos gracias a Dios en lo que va de las últimas 48 horas, no tenemos ninguna incidencia que lamentar. La Policía Nacional a través de la unidad departamental número 5 continúa con las diversas operaciones, como son los operativos, los retenes, las saturaciones se están incrementando, se han ido incrementando, se van a seguir realizando. Solamente tenemos el decomiso de una motocicleta por falta de tránsito, la cual va a ser puesta la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para su respectivo proceso. Las actividades comunitarias continúan, lo que son las visitas a los centros de educación, seguridad en las estaciones de transporte público y la implementación del modelo nacional de servicio de policía comunitaria. Se acostumbra a los fines de semana las saturaciones y los operativos de calle, precisamente en bares y en lugares nocturnos. Es correcto, son las saturaciones que realizan en establecimientos públicos expendios de bebidas alcohólicas con la intención de disminuir la incidencia delictiva. Mendoza, la distribución de patrullas en lugares críticos que ustedes saben que por lo general están asaltando, ¿están ustedes dándole seguimiento a esto? Es correcto, Ricardo, ya las patrullas están distribuidas de acuerdo al sector, se han focalizado en los lugares donde hay mayor incidencia de algún tipo de actos delictivos, entonces las patrullas están ahí en el sector. ¿La denuncia de la población es importante? Es importantísima, es nuestra fuerza de trabajo, la cultura de la denuncia, llamamos a la ciudadanía en general, cualquier falta, cualquier acto ilícito, por favor, llamar al 2675-0420, que es el número de teléfono de aquí de la estación de la policía, y así se le dará inmediata respuesta a sus denuncias. ¿Relativamente tranquilo, Mendoza, horas de la mañana? Es correcto, ha habido bastante tranquilidad en la ciudad porteña, la policía nacional siempre dispuesta, siempre responsable en todas sus operaciones.